¿Qué tal amigos del Vlog Sólido? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy estamos en un lugar diferente como pueden ver, ya que el Santos no está desempeñando como queríamos. Estamos en el equipo de La Laguna actualmente, Algoneros Unión Laguna. Venimos al segundo partido de esta serie, el día de ayer cayeron y el día de hoy vamos a ver si logran remontar y empatar esta serie. Acompáñenos en este Vlog Sólido. Ya empezó el juego, llevamos un poquito tarde. No tenemos la playera, pero pues se hace lo que se puede. Encajamos con el deporte. Dejen su like si les agrada el video para seguir viniendo aquí al estadio. Y pues bueno, vamos a empezar. Empezó el Estadio Revolución aquí en Torreón Coahuila. Nosotros estamos en zona Honda Libre. En el detrás de cámaras está la Solisnovia de vuelta en el canal. ¿Qué nos puede decir del béisbol? Está padre, pero es un juego que dura demasiado. Dura mucho, la verdad es que la mayor parte de la gente que viene no se queda todo el partido. Están solamente para convivir, tomar, comer. Ahorita vamos a ir por un poco de cada una de las cosas para enseñarles. Los que nunca han venido o los que son de fuera. Pero bueno, rápidamente estamos en zona libre Honda. Está alrededor de menos de 200 pesos cada boleto. Y ya va bajando más para aquel lado. Y más en medio, pues obviamente va subiendo un poquito el precio más para allá. O los palcos o más abajo en primera base, pues todavía más caro. Y ya va a la mitad de la montaña para que se prepare. ¡Dónde quedó la bola! ¡Dónde quedó la bola! vamos a ver la noche saco caos es mucho un poco refrescante para palmar el hambre pasos conmemorativos pasos conmemorativos tiene calor también ¡acias! hola amigas mira las hermanas se dejaron venir bienvenidas entrale duro a la botana también a los algodoneros 11 a 0 en dos entradas ya batea una una carrerita de perdido andan aventando cuidado ¡Muchas niños de aquí al lado! El mejor asilo online de México te informa a batear. Bate en una. Adiós. No traen nada en el cañeto. No traen nada en el cañeto. ¡Muchas niños de aquí! 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 Muchas garras ¿Te gusta más esa que la otra? Muy bien Creo que yo Si fuera a comprar alguna sería la guinda ¿No crees? Que me lo voy a poner encima ¿Cómo es la guinda para mí? Es igual a la que traigo Es una gorrita La militar del atlas Ahí está Cachucha del pollito Algodonero número uno de la nación Un bucket hat ¿Qué? Un bucket hat Amigos gracias por ver el video hasta este punto Ya nos vamos del Estadio Revolución Un partido de mucha tristeza No hubo ni una carrera O al menos no vimos una Tal vez haya una después Pero gracias a todos por ver el video hasta este punto Espero les haya gustado este giro diferente De no ir al Estadio Corona Venimos al Estadio Revolución El otro deporte que está de moda aquí en Torreón Y una vez más Dejen su like si les gustó Comenten y suscríbanse si son nuevos Nos vemos en el siguiente video amigos Gracias Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!